Ana, ¿qué haces? ¿Tú quieres? Ana, ¿tú quieres? Ana, ¿quiere o no quieres? Mira, ahí la lleva. Bueno, pues vamos a empezar, lo que hemos dicho antes, que vamos a empezar así, arreglando primero las perdices, los caballos, luego los gargios, luego las otras perdices. Ya estamos terminando, ahora sí que ya estamos casi terminando. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Saca más! ¡Atrato o me hundo! ¡Saca más! ¡Atrato o me hundo! ¡Eh, Dios! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué ha parido! ¡Dios, qué pelota! ¡Mirad, campero! ¡Mirad, campero! ¡Mirad, qué cosita! ¡Mirad, qué cosita! ¡Mirad, mira la madre! ¡Mirad qué cosita! ¡Un bebé, bebé! Ayer, ayer, antes de ayer parió ¡No me ha dicho nada! ¡Mirad, qué cosita más! ¡Mirad, qué chiquitito! ¡Dios santo! ¡Mirad, mamita! ¡Hala! ¡Están gordetes! ¡Ya va! ¡Buenos espaldos! ¡Esto es lo que pilló el tofín! ¡Uy, mira! ¡Dios! ¡Ella ha sido rápida! ¡Mero más que tú ha sido más! ¡No quiere que te acerque! ¡No le vamos a hacer nada! ¡Esto tiene un cachondeo siempre! ¡Ya va! ¡No tiene ganas de fiesta esta ni nada! ¡Sí pasa! ¡Pues la Ana Saino no ha dicho ni adiós! ¡No ha salido la comida! ¡Ha salido tocando! ¡Aquí quiere decirte nada! ¡Sí, lo que quería era la comida! ¡No saludarnos! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va a haber más! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Buenos días! ¡Ya me llevan esto! ¡Golá atrás, Inés! me llamo ¡Vale! ¡Qué bonito! Son preciosas las caricolas, ¿eh? Ahora, ya Madrid terminará por perderse, porque ya la gente lo usa poco ya. Las caricolas, ¿cómo dice la nueva? Las caricolas. Las caricolas. Caricolas. Una caricola. Una caricola. Y yo, con los burones, para allá, para acá. Hombre, porque los metió en el patio. Mira esto. Vino una noche por aquí, estaba llorando los bichos, con una caja de zapatos que le digo a su madre. Y esa caja de zapatos dice, para llevarme unos burones para jugar a casa. Y sí, digo, no, toma, llévate mejor la caricola. Y cuando la vio la madre, aparece, dice, mira, el pencho me ha dejado una caricola. Una caricola. Pues yo no sé cómo no le mordieron, ¿eh?, porque los cubría de la barriga, de todos lados. Es, como, una, una, otra, otra, otra. Y eso, no le mordieron. Y esto. Y esto. Me lo echamos ya. Para, para, para arriba. Para arriba. Esta es la que me gusta a mí Es que es bonita Aquí está Sí Aquí está Aquí está Bueno, pues ya tiene Ya tiene el agua Los sitios limpios Y tu cena puesta Es mejor echarla ahora de noche Que no por la mañana de día Porque ahora por la noche Los animales con la fresca comen Pero por el día El día con las calores que hacen Y ese día se llega todo de mosca El verano es malo casi para todos los animales Pero para esto Esto es la calor No la quiero mucho Esto lo voy a llevar Esto sí lo voy a tirar Esta es la que voy a tirar Y esto no lo vamos a llevar Esto es lo que voy a llevar Y esta puerta la vamos a cerrar No lo va a querer meter No lo va a querer meter Y ya ahí lo tiene más Hace mucha calor Para meterlo dentro Pero Lo dejamos así Muy bonito ¡Vevo, darn! ¡Vevo, darn! ¡Vevo, darn! ¡Vevo, darn! Sí, una mano. Esta es preciosa, ¿eh, Pencho? Está hecho con un alambre de colores. Esa la hacía un hombre de aquí, del pueblo, que le decían el moreno. Pero ese hombre ya murió. Y esas dobles también. Este era el saco que llevaba el padrino. Este hombre que casaba conmigo, que nos tiramos muchos años los dos juntos, sacando conejo. Su macuto, ese era su macuto y su saco. Y aquel era mi macuto y mi saco. ¿Verdad cómo eran perros de... Tramonazos. Sí, los conejos robían el saco. Cuánta historia habrá aquí colgada. Y las garigolas, los camperos, las garigolas que llevaban activamente... El otro día se los estuve comentando a un amigo mío que vino a llevarse unos brones, Antonio, de Malagón. Y yo no conocía, no sabía toda la historia esta de los hurones. Que estaba antes, hasta hace unos años, estaba súper prohibido cazar con hurón. Vamos, te pillabas con... La cual decidía antiguamente te coger con el hurón y te lo mataban a borrazos. Esto estaba súper, súper... Yo he tenido la suerte de conocer todo eso. Y activamente ya fueron los pastores. Estas eran las garigolas que llevaban los pastores. Mirad. Mirad. Madre mía. Parece un nido, eh. Esto... Esto... Esto es una botella forrada... Que... No lo ves. Esto es una botella forrada, pero... Pero el hurón lo metían por aquí, por debajo. A ver. Aquí. 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 Aquí se mete el hurón. No te cuento. Y tuve ya al pasto con el ganado y llevaba su cantimplosa. Pues estos camperos y las garigolas de antes eran súper, súper... Las de antes, antiguamente, eran súper chicas porque siempre había que llevarlas por... Te metías la garigola así en el chaquetón o te las metías aquí debajo. Y llevabas las redes en los bolsillos o escondías y... Porque de toda la vida, en todos los cortijos, en todas las casas viejas, en todas las casas así antiguas, siempre había hurones. Y de eso es de lo que... De lo que se mantenía... Todos los pastores y todo eso, todos tenían bichos. No mucha cantidad como ahora. Un bicho, dos bichos. Y con eso, pues, pillaban los conejos para poder comer. Y otros los cambiaban por huevos, los cambiaban por aceite o... Y así, pues... Y las garigolas de antes... Camperos eran... Ésta. Ésta, mira. Camperos. Esta garigola... Por eso digo que aquí, toda esta pared está llena de... Yo casi las he usado todas. Todas, todas, todas las he usado. Esta, esta me la regaló... Un hombre... Que mirad, Camperos. Fijad, fijad, sepa que... Ha sido una casualidad. Le he venido a echar mano y ha sido una casualidad. Mirad. Aquí dentro... Tengo la... 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 Se llama la escala. No... No... No vamos a enseñar el nombre... Mira, me la regaló esta garigola que era de su padre. Camperos. esta garigola era era del padre este era un muy 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 buen amigo el hombre murió me parece que eran con 90 no sé si se lo pondrá aquí es que no veo nada aquí viene a la edad que murió el hombre el hombre murió con 92 años yo hasta poco muy muy poco antes de morirse estuve yo cazando aquí pone el día el día 24 de enero de 2005 salimos juntos salimos juntos a cazar aquí guardé el sobre con la escala con la escala esa y el hombre decía que iba a tener hurones hasta que pudiera hasta que pudiera andar hasta que pudiera cazar y me regaló esta garigola que era de su padre vaya y fue y fue muy 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 conocido este hombre ha sido muy conocido por le quitó mucha hambre a mucha gente en sus tiempos con los conejos había un cura que se llamaba don toro don toro foro el cura era de ahí me parece que era de barsica y le dejaba esto estaba súper prohibido la casa con hurón de toda la vida la garigora eran chicas porque ya os digo se metían eso o en la bicicleta si esto esto estaba esto pero que tiene droga pero bastante pero bueno de tener un hurón eso era madre mía y este hombre le cogía conejos para dárselo a la gente a las familias para que pudieran comer entonces don toro foro el cura dicen que antiguamente los cura mandaba mandaba más casi que la guardia civil y don toro foro le hacía un papá y salió a todo el pueblo que este hombre lo dejaba y cogía las conejas y se lo dejaba se lo llevaba a la gente pobre para que pudiera para que pudiera para que pudiera caer ya os digo que aquí hay muchas 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 historias a cargar porque yo empecé con esto empecé con esto muy chico pero pero chicos chicos empecé con esto y ha sido y era y es pasión lo que yo he tenido con los hurones y he cazado mucho mucho de noche y he cazado de día y con calor y con frío lloviendo y he tenido la suerte siempre lo diré de conocer a los mejores que hoy ya no están pero he conocido gente muy buena muy buena muy buena en esto gente con 80 con 70 y los dos más 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 viejos que yo que yo pude cazar que alcanzó muy conocido era el tío chicle que era de las cuevas ese iba con su bicicleta perico el perullo también otro que fue un máquina en esto don félix garré otro fuera de serie el cojo vistalegre otro fuera de serio para de miranda otro fuera de ya digo que hoy no vive ninguno de ellos hoy ya no está nadie el río lo que es siempre lo tengo en la boca porque ha sido con el que más con el que más he compartido y para mí ha sido hombre para mí ha sido ha sido punto y aparte pero ya os digo que ya por suerte o sea por desgracia que esta gente ya de esta gente ya no queda eso era lo que eran cazadores cazadores de oro llegaban y llegaban con su perro soltaban el perro de noche estamos hablando de noche o por las tardes sentaban y hasta que el perro no llamaba ellos no iban y según es que es que llevaban bichos llevaban llevaban antes las bichas no eran como ahora bichos grandes no eran bichicas pequeñas bichas cortas y tampoco las madrigueras que hay ahora eran las de antes antes un bujero 8 o 7 radas eran bujero no había tanta cantidad de conejos como hay ahora era cuando realmente se cazaba con oro esto que hacemos nosotros ahora mismo es desconejar es descartar saca 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 pero antes era la caza con oro y nosotros por las noches camperos en las fiestas cuando eran las fiestas de los pueblos y nosotros íbamos en las bicicletas o en la moto en v pino una bus con dos amarillas con un cajón atrás y llegábamos con la luz de apagar nos metíamos y saltábamos los perros un perro el canero o el solo chulo chulo y el perro chaco con el conejo y de ratillo guau 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 y enseguida llegábamos nosotros poníamos la red esto estaba hablando con perro yo que era era chico chico yo tropezaba más veces cuando veníamos para acá en la moto jugar de miranda y eso me amarraban con la correa de mía para que no me quedara durmiendo me cayera la moto y el perro alante subió en el alante con las manos puestas en el manillaje porque salíamos con la luz de apagar hasta coger la carretera pero cuando encendía la luz y pasaba un conejo y la moto al suelo pero muchas historias muchas muchas pero esto ya está ahora como estaban antiguamente ahora ya la casa no se parece a lo de antes y así es que bueno mi gente ya no os voy a dar mal y vamos a deshidrarnos nos duchamos y nos acostamos madre fin de fiesta ¡pum! jajaja 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 jajaja